Con sentimientos, historia en bloque Te extraño amigo, extraño esas tardes de niño cuando íbamos a jugar Me siento solo, no soy el mismo desde que tú ya no estás Tengo una foto que me hace recordarte Hoy es tu cumpleaños y si yo pudiera regalarte Te daría un abrazo y no te soltaría jamás Estás dormido amigo mío y no te puedo despertar Te daría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar Soy un amigo, casi un hermano y en mi corazón por siempre vivirá Estás dormido amigo mío y no te puedo despertar Te daría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar Soy un amigo, casi un hermano y yo te prometo amigo mío Que en mi corazón tú vivirás Con sentimientos, historia en bloque Te extraño amigo, extraño esas tardes de niño cuando íbamos a jugar Me siento solo, no soy el mismo desde que tú ya no estás Tengo un apoyo que me hace recordarte Hoy es tu cumpleaños y si yo pudiera regalarte Te daría un abrazo y no te soltaría jamás Estás dormido amigo mío y no te puedo despertar Te daría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar Soy un amigo, casi un hermano y yo te prometo amigo mío Te daría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar Soy un amigo, casi un hermano y yo te prometo amigo mío Que en mi corazón tú vivirás Que en mi corazón tú vivirás Que en mi corazón tú vivirás Te daría mi vida porque vuelvas a empezar Tenería mi vida y contentos Y yo te meto amigo mío Que en mi corazón tú vivirás Gracias.